bienvenidos hoy hablaremos sobre el metabolismo daré unas generalidades hablaré sobre las vías o rutas metabólicas cómo se almacena la energía producto del metabolismo todas las generalidades sobre esto y veremos un bosquejo en general en que comprende cada uno de ellos pues bien iniciamos con el tema metabolismo en que consiste todo el conjunto de reacciones que ocurren en el interior de una célula se conoce como metabolismo si ocurre en el interior de una célula cuál será la finalidad de ésta o por qué será que está funcionando dentro de la célula pues bien tiene tres fundamentalidades muy claras obtener energía del medio externo segundo fabricar moléculas de recambio esto que le permite sintetizar o cambiar aquellas moléculas que ya están gastadas o células que ya están gastadas y tercer punto sintetizar moléculas nuevas como las de crecimiento o aquellas células que están cumpliendo una función muy determinada dentro de la célula pues bien todo este conjunto de reacciones que ocurren dentro de la célula se organizan secuencialmente y ordenadamente en algunas vías o rutas metabólicas un ejemplo de éstos tenemos el catabolismo y el anabolismo aunque existen otras rutas más diferentes pero en forma general hablaremos de ellas qué es el catabolismo comprende una degradación de sustancias como es una degradación va a requerir de energía entonces al momento que requiere energía y al momento de degradar esta molécula también va a haber una degradación o formación de energía en qué consiste el anabolismo en cambio a diferencia del catabolismo que es degradación esta va a ser una formación síntesis o construcción de algunas sustancias complejas es decir que mientras la ruta catabólica las degrada el anabolismo que hace lo que hace es juntarlas formarlas o construirlas y como las va a construir pues esto requiere un gasto de energía es decir que va a necesitar energía en cada uno de estos procesos pues bien qué características tienen estas rutas primero cada proceso ya sea catabólico o anabólico cumple una función determinada y en un lugar específico aunque cumple una función determinada algunas de ellas tienen pasos o reacciones en común otro punto importante es de que cada uno de estos procesos está controlada en enzimáticamente recuerden que cuando estudiamos las enzimas habíamos dicho que para cada sustrato hay una enzima específica y luego pues hay un producto y por último y la más importante es decir que cada uno de estos procesos ocurre en un lugar específico de la célula es decir que tiene una localización muy concreta pues bien de forma general veamos este bosquejo que consiste en las rutas metabólicas cómo se presentan simbólicamente de una flecha de arriba hacia abajo se conoce como degradación o representamos una degradación y a lo contrario con flechas de abajo hacia arriba podemos representar una síntesis es decir catabolismo hacia abajo y con flechas hacia arriba anabolismo en este caso tenemos diferenciadas las las flechas con dos colores con rojo catabolismo y el anabolismo de forma café pues bien de forma general cada uno de estos procesos comprende de tres fases hablemos del proceso degradativo como empezaría la fase 1 en este caso tenemos lípidos glúcidos y proteínas entonces que sucede en esta fase en la primera todas estas macromoléculas o biopolímeros se degradan moléculas más pequeñas este es el caso de los lípidos que se degradan a su parte más sencilla que son los ácidos grasos los glúcidos o carbohidratos o azúcares que su monómero principal era la glucosa entonces se degrada a glucosa su monómero principal y las proteínas que son polímeros se degradan a su monómero principal que son los aminoácidos entonces en esta primera fase las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas ya vimos cuáles en estos tres ejemplos que sucede en la fase 2 en la fase 2 estas moléculas más pequeñas o sencillas se degradan aún más a moléculas más mucho más sencillas es decir que los aminoácidos la glucosa las exosas pentosas pasan por el ácido pirúvico y luego se forman trabajan en el ciclo de la acetilcoenzima A y luego pasan al ciclo de Krebs formándose así unas moléculas más sencillas en este caso también la glicerina que pasa al acetilcoenzima A a formarse una molécula de acetilcoenzima A y luego pasa al ciclo de Krebs formando moléculas más sencillas luego que pasa en una tercera fase estas moléculas sencillas de la fase 2 tienen por bien un camino común que es formar moléculas más sencillas en este caso tenemos agua CO2 y otras moléculas diferentes como pueden ser cofactores o coenzimas y en algunos casos también que es la formación de ATP o energía bueno entonces eso es en resumen las fases de la degradación la fase catabólica en cambio en la fase de anabolismo que sería de abajo hacia arriba sería lo inverso partimos de esas moléculas pequeñas como cofactores, coenzimas, CO2, agua que trabajan como precursores estos precursores suben a la fase 2 trabajan con más enzimas con más moléculas más sencillas las cuales se ensamblan una vez que se ensamblan todas estas moléculas pasan una fase 1 formando nuevamente las macromoléculas o moléculas más complejas lo que debemos tomar en cuenta es de que cada agua en algunas veces pueden realizarse esos procesos en lugares específicos o en lugares comunes o en lugares diferentes entonces pasamos de la fase degradativa de moléculas grandes a moléculas pequeñas y la fase de biosíntesis o anabolismo que sería de partes de moléculas muy pequeñas a formar nuevamente macromoléculas pues bien entonces como hablamos de procesos, reacciones químicas que es todo lo que comprende el metabolismo este va a tener un fin común ¿cuál sería este fin común? la de producir energía ¿cómo se almacena esta energía? esta energía se almacena en la molécula de ATP conocida como la molécula energética libre el ATP no es más que el adenosine trifosfato ¿de qué está formado? como es adenosine tiene una base nitrogenada la adenina un azúcar en este caso una pentosa que es la ribosa y el grupo fosfato que son los tres grupos fosfatos que está formando toda la molécula de ATP adenosine trifosfato entonces podemos ver en la parte superior izquierda cuál es la molécula completa y cómo está estructurada en la parte de hidrólisis de ATP nos permite conocer cómo está estructurada o cómo es la formación o liberación de energía pues veamos el ATP está formado, veamos ahora la figura en la parte inferior izquierda el ATP está formado por los tres fosfatos al momento que el fósforo, el último fósforo terminal se une a los otros dos fósforos para formar tres grupos de fósforo requiere gran cantidad de energía entonces que hace ahí hay un almacenamiento de energía energía disponible cuando este último fosfato se libera para formar el ADP adenosine difosfato porque en lugar de tres se quedó con dos fosfatos va a liberar gran cantidad de energía entonces que podemos concluir de esto cómo almacena la célula energía la almacena en forma de ATP con tres fosfatos pero cuando requiere un gasto de energía ya sea para expandirla en forma de calor o respiración va a tener que liberar este fosfato al momento que libera este último fosfato pues va a liberar de energía entonces la célula puede requerir energía almacenada y cuando quiera utilizarla va a desprender un fosfato y va a utilizar la energía que liberó al ser liberado este último fosfato pues bien esta es la forma o la fase más sencilla de explicar el metabolismo en forma general gracias